Prácticamente todas las ciudades y pueblos de la India tienen lugares misteriosos pero hay un templo llamado Padmanabhaswami en el estado de Kerala que es un icono de los sitios sobrenaturales por supuesto que es una morada de santidad y divinidad por excelencia pero la parte más enigmática del templo alberga una cámara llena de misterio con una historia de fondo espeluznante el santuario es una de las moradas más veneradas de la deidad hindú Maja Vishnu la razón es que el dios reside en posición Ananta Saiya una posición supina sobre la serpiente gigante Sheya con un loto unido por su tallo al ombligo del señor y en la flor divina se siente el señor Brahma en el santum samtorum también están presentes dos consortes de Sri Vishnu Sri Devi y Budhevi, una vista inusual para la India el templo se cree que fue construido originalmente entre el siglo VI y el siglo VIII de nuestro tiempo pero hay quienes afirman que es muchísimo más antiguo y luego embellecido por los reyes de Trabancore durante 10 siglos se cree que la familia real de Trabancore es descendiente de un adorado santo llamado Kulayekara Alwar en 2011 un oficial retirado del IPS llamado Sundarajam presentó una petición ante la corte suprema para hacer un balance del tesoro desconocido del templo la corte suprema nombró un panel de 7 miembros para investigar la riqueza no contabilizada del templo y hacer un registro oficial de la misma cuando el comité comenzó su trabajo se descubrieron 6 enormes calaras o bóvedas secretas en el templo estas se denominaron A, B, C, D, E y F las puertas estaban hechas de hierro y el trabajo para abrirlas era realmente colosal fue necesario un gran esfuerzo y arduo trabajo para abrir las bóvedas secretas y lo que revelaron fue más allá de la imaginación humana bolsas llenas de monedas de oro antiguas, diamantes, piedras preciosas, collares de oro y diamantes muy pesados y enormes tesoros absolutamente invaluables pero el portón de la cámara B aunque no tiene una cerradura fue imposible permaneció cerrado a pesar de todos los esfuerzos realizados por el comité para abrirlos según se cuenta fue cerrada por grandes sabios hace mucho tiempo con algún tipo de encanto mágico armónico un mantra secreto o quizás alguna tecnología mágica acúrtica los mitos durante siglos hablaban de invaluables tesoros ocultos y quizás mucho más aún estos mitos finalmente probaron ser ciertos cuando tras arduos trabajos se abrieron las bóvedas en 2011 la corte suprema de india determinó que todos los procedimientos prácticas y rituales del templo debían ser respetados para poder abrirlas la ley religiosa no permite captar imágenes en esa zona del templo por esta razón no hay ni películas ni fotografías los operarios del comité debieron pasar por pasillos muy estrechos en las cámaras no había oxígeno y debieron bombear aire porque el ambiente era muy espeso el juez raján que presenció la apertura de la puerta A dijo que tenía una gran puerta de hierro que daba a otra puerta de madera que a su vez daba a una pequeña habitación oscura allí una de las paredes de roca era móvil y se necesitaron seis personas para moverla detrás de la roca pesada había una escalera profunda hacia el subterráneo con la ayuda de lámparas y tubos de oxígeno el equipo ingresó en la cámara y quedaron totalmente asombrados los tesoros eran incalculables posteriormente se han hecho distintas valuaciones y una de ellas asegura que valen 22 mil millones de dólares de las seis bóvedas se cree que la cámara B está profundamente arraigada al dios Padmana Basuami y sería la que contiene los más grandes tesoros y albergaría secretos milenarios la familia gobernante, los sacerdotes del templo y los eruditos védicos creen que cualquier esfuerzo por abrir las bóvedas traerá las peores desgracias dicha creencia se fortaleció entre los más supersticiosos con la prematura muerte de Sundaraján quien hizo la petición para abrir las cámaras tan solo un mes después de que se abrieran las puertas aparentemente cuando se trata de maldiciones las cosas se ponen impredecibles tal como ocurrió en Egipto cuando se abrió la tumba del faraón Tutankamón el primero en pasar a otro mundo fue el financista del proyecto Lord Carnarvon cuando la picadura de un mosquito se le infectó y terminó provocando su muerte en este caso tan solo un mes después de que fuera aprobada la petición de Sundaraján una misteriosa y repentina fiebre lo atacó y en tan solo unos días pasó a otra vida otro observador perdió a su madre durante los trabajos tres operarios perdieron la vida de manera inexplicable en esos días y varios trabajadores involucrados sufrieron desgracias en las semanas posteriores algunas personas en India afirmaron que este era el resultado de la supuesta maldición los tesoros encontrados en las cámaras que fueron abiertos son magníficos incluyen piezas de oro puro de 500 kilogramos un lote de 800 kilogramos de monedas de oro que datan del siglo II antes de Cristo monedas de oro de Napoleón y una enorme cantidad de piezas invaluables que acumularon los reyes durante siglos según la leyenda la cámara B contiene más tesoros que todas las otras cámaras juntas sin embargo la bóveda B no se pudo abrir por ningún medio ni mecanismo y la familia real aprovechó para interponer un amparo judicial y ahora la decisión quedó nuevamente en manos de la corte suprema pero que hace tan impenetrable a esta puerta de acuerdo a las leyendas la cámara fue sellada en el siglo XVI cantando mantras Naga Bandam o Naga Paasam por los Sidapurayas unos monjes que vivieron durante el reinado del rey Martandabarma hoy en día no existe una persona en el mundo que conozca estos mantras secretos de los antiguos sacerdotes hay dos antecámaras aparte de la puerta principal que custodia la entrada de la cámara B la puerta es inviolable aunque no tiene cerradura y es la tercera y última que está custodiada por serpientes gigantes por deidades y una vampira encantadora y ardiente llamada Kanjirotu además según los cuentos hay un ser llamado Yaxi y otras entidades sobrenaturales allí dentro hay historias que relatan que anteriormente se intentó abrirla pero serpientes aparecieron de la nada y atacaron a los intrusos también unos exploradores al intentar abrirla comenzaron a escuchar un sonido de agua como si se estuviera inundando adentro y en eso vieron las serpientes y huyeron despavoridos según los eruditos religiosos hindúes teólogos y expertos en astrología de la India las serpientes puestas de esa manera indican un gran peligro las leyendas advierten que todo el templo se inundará y una maldición puede caer no solo sobre el templo la ciudad sino que también grandes males pueden desencadenarse en toda la India y en todo el mundo por lo tanto por ningún motivo la puerta debe abrirse con métodos que no son los adecuados la puerta debe ser abierta por un sabio santo del más alto nivel un sadhus o un mantrica muy elevado que debe anular los mantras Nagavandam o Nagapaasam cantando un Garuda Mantra los Siddha Purashas eran casi tan elevados como los Rishis los antiguos sabios mitológicos de la India y no existe una persona con ese nivel hoy en día en India investigadores han especulado que además podría contener artefactos o algún tipo de tecnología y documentos secretos que los sabios prefirieron que no pudieran caer en las manos equivocadas ya que las leyendas atribuyen la edad del templo en por lo menos 5000 años pero esto nunca se ha podido confirmar algunos personajes en India han afirmado que este es un portal al inframundo y esta es la razón por la que es infranqueable otros investigadores e informantes más osados y aventurados han sugerido el uso de una tecnología acústica desconocida y cerrar para siempre esta enigmática puerta ancestral hablaron de objetos y artefactos que reaccionan cuando se cantan ciertos armónicos y en este caso sería el mantra que bloquea la puerta nadie sabe realmente si estas afirmaciones son ciertas pero si fueran ciertas ¿de qué se trata este tipo de encantamiento mágico armónico? acá estamos viendo algo que está sucediendo en nuestros días una puerta que durante siglos nadie ha podido abrir ni siquiera los ingenieros de hoy en día con equipos modernos ¿y qué se esconde tras esa puerta? eso es lo que la gente se pregunta si la corte suprema de la India decide abrirla ¿podrían grandes males desatarse sobre nuestro mundo tal como aseguraron los eruditos y los astrólogos de la India? la corte suprema por ahora decidió suspender la apertura pero hay gente que ha sugerido que la puerta será forzada a través de medios no adecuados cuando termine el Kali yuga la era del pecado y la codicia según la mitología hindú que según algunas personas concluye en 2025 y grandes males serán liberados a nuestro mundo los ingenieros modernos aseguran que estas son solo supersticiones y que en algún momento la infame puerta podrá ser abierta bueno esto ha sido todo muchísimas gracias por la atención y como siempre será hasta la próxima hasta la próxima